Muy buenas tardes y bienvenidos a la celebración del Día Internacional de la Familia. En primer lugar, os voy a recordar el programa de actividades. Rogaría por favor un poquitín de silencio. Muchísimas gracias. Pero necesito un poco más. Todavía hay gente hablando. Ahora comenzamos con el acto inaugural que tiene dos partes. En primer lugar, la primera muestra, Descubriendo Talentos. Y a continuación, la entrega de premios y distinciones. Continuaremos, una vez finalizado este acto, con el torneo triangular de fútbol, padres, alumnos y profesores, la merienda familiar amenizada con música de Pacho y DJ y la rifa de los distintos obsequios donados por todos nuestros proveedores. Desde aquí, les doy a todos las gracias. Comentaros también que mientras vosotros estáis aquí tranquilamente disfrutando de este acto, vuestros hijos están tranquilos, podéis estar tranquilos porque vuestros hijos están con sus profesores y con monitores de los limoneros, realizando juegos y talleres. Un especial recuerdo para los padres de los alumnos de educación infantil que todos saben que tienen que recoger a sus hijos en sus respectivas clases cuando finalice este evento. Para allá, todos disfrutar del partido. Y bien, pues, comenzamos con la primera muestra, Descubriendo Talentos, del Colegio Salcillo. El proyecto educativo de nuestro centro potencia la enseñanza personalizada. No todos aprendemos de la misma manera. Cada uno de nuestros alumnos tiene su propia identidad y unas habilidades extraordinarias que los hacen únicos. La genialidad no es patrimonio exclusivo de un tipo de personas. No solo la gente especial tiene talento. La cuestión está en desarrollar esas habilidades naturales. El secreto está en la combinación de tres maravillosas cualidades. Capacidad, voluntad y dedicación. No sabremos lo que podemos llegar a ser hasta que no sepamos lo que somos capaces de hacer. Nuestro reto como educadores de este colegio es trabajar incansablemente para que nuestros alumnos descubran su talento, averigüen lo que les apasiona y lo puedan encontrar donde siempre ha estado, dentro de ellos mismos. Una vez que los alumnos descubren esa maravillosa combinación, solo tendrán que concentrarse en la tarea, mejorar día tras día y dejar que el tiempo obre su magia. No en vano, decía Picasso, me ha costado el esfuerzo de 30 años poder pintar esta obra de arte en 30 segundos. Lo que vais a ver a continuación es una pequeña muestra, una puesta en escena de la belleza y el talento que los alumnos del Colegio Salcillo llevan en su interior. El arte potencia el desarrollo de los sentidos, la sensibilidad, la expresión de las emociones. Por este motivo, el Departamento de Plástica anima constantemente a que los alumnos expresen su inteligencia artística. Don Arturo Montero os va a explicar cómo hemos descubierto pequeños artistas capaces de realizar grandes obras. Para la modalidad de dibujo, cada alumno ha reproducido una porción de un cuadro famoso de manera libre y con su técnica favorita. Ceras, témperas, lápices de colores, colaps, etc. Hemos dividido la actividad en tres grupos por su edad y a cada grupo se le ha asignado un cuadro famoso. El beso de Gustav Pli para alumnos de primer título de primaria. La habitación de Arlés de Van Gogh para alumnos del segundo ciclo de primaria. Y las señoritas de Aguillón de Pablo Picasso para alumnos de secundaria. Una vez finalizados los dibujos, hemos montado las obras y el resultado es el que podéis observar. Estas fantásticas composiciones. No hay duda de que entre nuestros alumnos se encuentran futuros grandes pintores, escultores y arquitectos. A continuación, vamos a ver un vídeo del proceso creativo. ¡Gracias! 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 La capacidad de expresarse oralmente es algo innato en el hombre pero algunas personas demuestran un talento especial en este caso. ¿Quién no se emociona oyendo resultar una bufía? ¿Quién no ha escuchado el fantástico redor de una fábula? ¿Quién no ha llevado alguna vez a los trabalenguas? Recordemos que los trabalenguas se han dicho para destrabar la lengua, sin traba ni mengua alguna. Y si alguna lengua traba tu lengua, con un trabalengua podrás destrabar tu lengua. La señorita Isabel, jefe del Departamento de Lengua, nos va a presentar a los alumnos destacados en este talento. El Departamento de Lengua, al tener que elegir a sus talentos, decidió que deberían ser alumnos que se expresasen oralmente, con claridad, corrección, con cierta gracia que captase la atención de los demás y, fundamentalmente, que tuviesen hacia la lengua una actitud positiva. Seleccionamos a unos diez o doce alumnos, pero hoy solo podemos, por la brevedad del acto, presentarles a ti. Tres de ellos son de educación infantil. Son los niños que recitaron poesías en los juegos florales de este curso que dedicamos, como ustedes bien saben, a los poetas murcianos. Los otros dos son alumnos de primaria, en concreto, de segundo y cuarto. Van a empezar los alumnos de infantil y, por favor, contengamos la respiración que peligra la vida del artista. Ellos son niños de tres, cuatro, cinco años, que lo dicen milagrosamente. Tenemos con nosotros, empezando el recital, a Pablo Fernández Cosa, que recita la cierta del niño de la poetisa Carmen Conde. Un aplauso. Un aplauso. Don Gaira Pineda Jiménez, de cuatro años, recitando Este Pobre Gazapito, también de Carmen Conde. Este pobre gazapito, aprendiendo a correr, es tan tierno como él, que aprendiendo va también. Levanta las orejas con miedo, y las patitas le tiemblan, porque ya no tiene madre, entre sus patas lo tenga. Muy bien. Terminamos infantil con nuestra artista de tres años, Carmen de Juan Peña, que va a recitar el tambor del niño, igualmente de nuestra paisana Carmen Conde. Yo tengo un tambor de oro, y tú tienes un gatín, un tesoro, y tú me tienes a mí. Yo tengo un río de plaza, y tú tienes un almendro, y cuando quieras tener una casa, ven conmigo que te quiero. Gracias. 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 Gracias.